Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los problemas que nos encontramos al cuidar de nuestras ollas, sus cuidados básicos. El mayor enemigo de las ollas es el exceso de riego. Son plantas muy sensibles al exceso de riego, provocando pudrición de raíz, amarillamiento en las hojas, también pueden ponerse negras y lo más seguro es que las hojas empiecen a caerse de forma exagerada y les va a seguir la muerte de la planta si no corregimos este problema. La solución, los riegos deben ser cuando su estrato esté prácticamente seco. Ante la duda es preferible no regar, esperar a que las hojas se vean caídas, arrugadas, es preferible esto a no el exceso. Las ollas están acostumbradas a temporadas de sequía, entonces no van a tener ningún problema con estar bastante tiempo secas. Un pequeño truco en el momento de regar. Si las hojas son gorditas, como la de la olla Kerry, esto es como más tipo suculenta, en el sentido de que al tener las hojas gorditas, acumulan agua en las hojas, por lo tanto va a necesitar menos riegos que otras con las hojas más finas. Por ejemplo, esta de aquí, la Sunrise es una de las que tienen las hojas más finitas de las que tengo. Mirad, os muestro. ¿Veis? En comparación esta con la otra, estas son mucho más finitas, entonces esta va a necesitar muchos más riegos que no las que tienen las hojas gorditas. Vamos a hablar del suelo en las hojas. Necesitan un suelo muy bien drenado. Es la clave de las hojas, el suelo muy bien drenado. Cuando tenemos una olla por primera vez y vamos a trasplantarla, cometemos el error de equivocarnos con el sustrato. No son suculentas. No necesitan un sustrato para cactus. No son orquídeas, aunque se asemejen mucho en que ambas son de naturaleza epífitas. Son ollas. Necesitan un sustrato especial que se resume en muy buena aireación, muy drenante y que se seque lo más rápido posible. En mi canal tengo un vídeo de cómo se prepara el sustrato ideal para ollas. Los que queráis podéis echarle un ojo. Vamos a hablar ahora de las macetas. A las ollas les encanta tener las raíces apretadas. Se desarrollan mejor, por lo que necesitan macetas pequeñas y no cambiarlas hasta que las raíces salgan por los agujeros de drenaje. En cuanto al tipo de tiesto, necesita que el sustrato se seque cuanto antes. Por lo que es ideal macetas transpirables, ya sea tipo de terracota, de barro, o en el caso que os pase lo que a mí, que tengáis muchas ollas y tengamos macetas de plástico, lo que podemos hacer es hacerle bastantes agujeros de drenaje. De esta forma, la tierra va a transpirar muchísimo. Más cositas. También lo que podemos hacer para proporcionar mayor oxigenación al suelo es aplastar la maceta de plástico, los que la tengáis en macetas de plástico. Esto va a provocar aireación al suelo. Y si no, con un palito, que ahora mismo no tengo a mano, con un palito también podéis pinchar un poquito por el sustrato de la maceta. Esto va a provocar también aireación en el sustrato. Y es ideal hacerlo antes de regar. Vamos a hablar ahora de la humedad y la ventilación. Las ollas proceden de hábitats tropicales, por lo que están acostumbradas a un nivel de humedad bastante alto. Tenemos que pulverizarlas con frecuencia. Si queréis saber algún truquillo para generar humedad en las ollas, también hay un vídeo en el canal. La ventilación está muy relacionada con la humedad. Os explico por qué. A las ollas les gustan las brisas. Están acostumbradas a ellas en su hábitat natural. Esta ventilación es una ventaja sobre todo en invierno, ya que ellas necesitan humedad. ¿Por qué? Si ponemos las ollas en el baño o en la cocina, por ejemplo, que no tenga ventilación, podemos causar problemas infecciosos debido a la acumulación de humedad, provocando la aparición de hongos por nuestras ollas. Más cositas. La luz. Las ollas aman la luz brillante. Ojo, no el sol directo. En su hábitat natural crecen buscando el sol entre los árboles, pero evitan los rayos fuertes del mediodía. Lo ideal es ubicarlas en una zona muy iluminada de vuestro hogar y podéis exponerlas al primer sol de la mañana o al último de la tarde. Cuidado siempre con el del mediodía, que es más fuerte y puede provocar quemaduras en las hojas. Por ejemplo, esta de aquí, la olla Kerry, yo las puse bastante temprano por la tarde y la hizo quemaduras. Tened mucho cuidado con eso. Bueno, y en estos puntos se reducen los problemas principales que pueden tener las ollas. Espero que el vídeo os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y dadle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.